...directos, ¿no? Que son Legatum y la Universidad Católica, que son los que están peleándose ahí los tres últimos puestos de la tabla. Ahí está, entramos con todo a la fase de selección y bloqueos de campeones, en donde ya están bloqueando al instante raudos y veloces. Ojo, Nunu denegado instantáneamente por parte de Darkos. Sí, no va a estar el Nunu disponible en manos de Kim. Vamos a ver el tema que mencionaban en el sector de análisis, a ver si es que en esta partida se aparece el Bolli-Deer. A ver, yo la verdad es que lo veo en manos de Kim. Como que siento que es un campeón que le puede sacar el 100%. Vamos a ver si es que aparece. Mientras tanto vemos que por parte de Darkos sigue, ¿no? Esta tónica de bloquearle el Veigar a Gambait. En el carril central aparece bloqueado y por parte de Hafner el Ryze junto con el Galio. Ahí está entonces Ryze-Galio denegado. Bueno, le quitan Veigar a Gambait básicamente porque lo ha usado los patches anteriores. Ahora, yo no sé si... Bueno, a ver, Veigar en sí no le ha afectado el cambio de los objetos en el carril central. Pero no sé si es como para bloquearlo, la verdad. No sé si es tanto ahí como para llegar a hacer eso. Además, ya habían bloqueado Nunu y Veigar lo suele seleccionar cuando hay Nunu para potenciar aún más su poder de habilidad. Así que, no sé. Ahí están dos bloqueos por parte de Darkos. Tres, el tercer y último, por la primera fase al menos, Cassiopeia. Sí, muchos bloqueos en el carril central. Veigar, Cassiopeia por parte de Hafner de Ryze. Galio, vamos a ver si es que aparece otro también bloqueado en el carril central. Mucha prioridad con esta versión nueva 8.4. Camil también bloqueado entonces por parte de Hafner. Aparecen las selecciones que nos va a mostrar Darkos. A ver, ¿qué será? Toma su tiempo. ¡Uh, no te lo creo! Hubiera sido hermoso, Rafa. ¿Cómo juegan con mi Kokoro? Era un set, pero no, no será este el caso. Termina siendo una saia asegurada por parte de Darkos. Le podrían quitar a Rakan en este instante. Podrían sacarlo ahora. A ver si es que se lo quieren quitar los jugadores de Hafner. Se toma su tiempo. Vamos a ver también. Podrían terminar seleccionando la jungla. A ver si es que lo termina mostrando con quién nos va a sorprender Kim en esta partida. Seleccionan ya el Varus asegurado para que se tenga el carril inferior. Y la selección de la jungla también va a ser Skarner en manos de Kim. Skarner que, de hecho, está... Bueno, va a jugar ahí en contra de Tomnan principalmente. Intentar llegar a esa saia que tiene su propio pil, básicamente. Así que no va a estar, digamos, fácil. Aparece un Sion. Ojo, Darius. Ojo con Darius. Que Darius lo hace pedazos a Sion en el carril superior. No sé si este será el caso. Ya vimos con Kaleje que hicieron un cambio bastante particular, diría yo. Por no llamarlo de otra manera. Donde mandaron a Plugo al carril central al final con Sion. Para hacerlo flex, ya que apareció un Darius al otro extremo. Vamos a ver si... No creo que Dark Horse se pueda permitir algo así. Así que no sería tal vez tan loco que Lucas Negro se vaya con un Darius. Exacto. O Trondo, diría. Difícil verlo en el carril central. Yo siento que en ese sentido lo va a terminar asegurando Hazard. De hecho, la partida que jugó la semana pasada la jugó con Sion. Así que se debe sentir bastante congiado con este campeón. Y lo vamos a ver probablemente en el carril superior de Dark Horse. Por respuesta de Haffnet, ojo con la selección. Aparece Cillian. Selección flexible en estos momentos. Podríamos verlo probablemente en manos de Badmil. Pero también tal vez en manos de Haffnet. Kasadin lo que termina bloqueando a los jugadores de Haffnet. Eso habla un poco de que Cillian va a ir mid. Pero vamos a ver, vamos a ver. Todavía tiene su tiempo. Se demoran. Los chicos de Dark Horse terminan bloqueando Alistar. Es lo que no quieren ver el día de hoy. Alistar bloqueado. Kasadin la respuesta por parte de Haffnet. Vamos a ver que otro bloqueo va a ir en contra del carril central. Que se acortan bastante las opciones ya. Recordemos en estos momentos. Hay 5 campeones bloqueados en contra del carril central. Y está seleccionado lo que probablemente va a terminar siendo un Cillian en manos de Gambait. Sí, de hecho Kasadin mencionaba que Cillian está bastante fuerte en mid. Si bien no fue Gambait, que es el mid laner. Pero aún así es algo que imagino conversaron los jugadores de Haffnet. Y lo tienen en consideración. Bloqueados los soportes por parte de Dark Horse. Primero el Alistar. Considerando que están jugando con Jaya y Rakhan. Y luego también el Brown termina bloqueándolo en contra de los jugadores de Haffnet. Piensan obviamente, están seguros los jugadores de Dark Horse. De que la selección del Cillian va a ir entonces al carril central. Sonata tiene sueño parece Rafa. O sea, perdón. Al carril... Sí, al carril. Tenía sueñito yo creo. Ahí bostezando. Imagino también relajados. Hay que tenerlo ahí muy claro. Tenemos al otro extremo un Tam Kench. Así que eso ya ratifica ese Cillian en el carril central. Cuatro selecciones por parte de Haffnet. Faltan las últimas dos de Dark Horse. Sí. Faltaría entonces el carril central por parte de Dark Horse. Y también la jungla. Importante a ver con qué nos va a sorprender ahora Rakil. Es Olaf la opción que va a terminar utilizando. Ya hemos visto Olaf al menos una vez en la CLS. Lo vimos en manos de Tierwolf. Vamos a ver si es que Rakil le pudo sacar el máximo provecho a este campeón. Quedan todavía dos selecciones más. Y ya les adelanto a todos ustedes chicos. Aquí una vez terminan todas estas selecciones con Rafa. Ahí vamos a hablar un poco sobre este Metal. Nuestras primeras impresiones. Hay unos cambios interesantes en el tema de Sentinelas. Que algunas creían una cosa y otras otras. Vamos a hablar. Pero bueno, nos cerramos con las selecciones. Karma termina siendo la última selección de Dark Horse. que va a estar en ese carril central. Hostigando a ese Cillian. Vamos a ver si va a estar a la altura. Mientras que se responde de inmediato Haffnet. Con lo que parece ser la selección de Bardo. ¿Aún faltan algunos segundos? Tendría que ser también Stop en ese caso. Pero no va a ser. Lo termina cambiando. Y va a ser Ilaoi para jugar en contra de Zayn en el carril superior. Va a estar bastante interesante ese enfrentamiento. El tema también del Olaf. Se saca principalmente en contra del Skarner. De hecho cuando lo sacó Tierwolf lo sacó en contra del Skarner. Principalmente con su definitiva. Obviamente se puede dar ese control de Kim. Y poder estar un poco más seguro. Aparte es un campeón que termina haciendo bastante daño. Y potenciado por ejemplo. Con la Karma en su ayuda. Con la velocidad que le puede brindar. Le va a ser bastante fácil llegar a objetivos como Varus. Va a estar obviamente Bad Milka ahí muy atento. Para poder socorrer a su tirador. Y sacarlo del camino de Rakil. Pero aún así va a estar el daño ahí por parte de ese Olaf. Interesante selección de Zaylaoi. Para enfrentar a Zayn. Y Lavi es una campeona que no pierde. Cuando está uno contra uno. Contra un campeón que sea cuerpo a cuerpo. Es evidente. Mientras tenga ulti. No debería perder. Pero el tema está en que. Yo creo. Si Hazard juega inteligente. Lo único que va a hacer es empujar el line y punto. Es decir. Limpiar la línea. Y se acabó. Ya hizo su trabajo. Luego esperar la emboscada. Y tal vez intentar algo. No lo sé. Es una selección que no le va a ir mal. Digo Hilaoi. Pero tal vez incluso. Si Zayn presiona demasiado fuerte la línea. Con el tema del estandarte. Etcétera. Puede que hasta le sea un dolor de cabeza. Hilaoi le tenga pegado bajo la torreta. Que es una situación no muy grata para Tinchelaoi. Vamos a ver qué tal se desenvuelve todo esto. Ahí están dándose los últimos datos. Los últimos tips. Me imagino. Vamos a Bad Mil. No sé si el Instagram le estaba hablando a Kim o a Gambai. Pero bueno. Ahí se estaban hablando entre ellos. Me imagino que afinando los últimos detalles. Punto importante también que vimos. Sobre todo con el Zayn de la partida pasada. De manos de Plugo. Como con este campeón con su definitiva. Se puede derrotar muy muy bien. Y obviamente estando en el carril central. Tiene toda esa presión para ejercer en el carril superior. Y en el carril inferior también. Ahora va a estar en el carril superior. Y todavía está esa presión. Por lo menos en la parte de la jungla. Cuando intenta invadir. Por ejemplo Kim. O incluso también para presionar el carril central. Así que hay que estar con mucho ojo en la definitiva de Zayn. Ahí está. Ya no queda casi nada para comenzar. Con esta partida. El número 3 del día de hoy Rafa. La número 3. Y ojo la primera de. Bueno este primer día. Con el parche 8.4. En el servidor de Latinoamérica Sur. En donde muchos cambios se vienen. Como por ejemplo el tema de que los sentinelas. Ya no están disponibles. En el objeto de jungla. Y eso empezaba a crear varias teorías. Rafa algunos decían. La mayoría incluso. Mencionaba que eso. Sumado además al tema de que el varón. Después de minuto 40. Te da un super buff. Y de que el segundo dragón ancestral. Además de que aparece antes. También te da un mega buff. 300 segundos en vez de 180. Más daño. En fin. Etcétera. Y va a cortar las partidas. Pero visto. Lo visto. Al menos en las. En las últimas dos partidas. Es todo lo contrario. Según parece. ¿Qué está pasando? Sí. Hay un punto muy importante. Sobre el tema. Sobre todo de la visión. El juego temprano. Con los sentinelas de la jungla. Que para todos. Era decir. Ok. Va a haber menos visión. Así que van a jugar más agresivos. Etcétera. O tal bien. También podía provocar. De que jugaran muy muy pasivos. Pero. Generalmente el tema. De que había poca visión. Se iba a ver. Como que iban a jugar mucho más agresivos. Aprovechando las brechas. Porque no iban a tener. Por ejemplo. El track de la jungla. Muy fácilmente. Etcétera. Pero. La verdad es que pasa. Completamente todo lo contrario. Hay mucha visión. Y ustedes se preguntarán. Pero cómo. O sea. Le quitaron el sentinel a las junglas. Que eran los que ponían. La visión del juego temprano. Cómo me puedes decir. De que hay mucha más visión. Habían ciertos junglas. En las que de hecho se dedicaban. Eran los wards. De su equipo. Prácticamente. Pero. El tema es. Que al no haber. Esa visión temprana. En las junglas. Obliga a los equipos. A sacar el talismán. Amarillo. Como podemos ver. De hecho. En este mismo momento. Y lo mantienen. Hasta casi el minuto 25. 30. Incluso. Cuando están entrando. Al juego tardío. Principalmente. Por la visión. Entonces. ¿Qué pasa? Hay muchos sentinelas. Y como no tienen herramientas. Para poder sacar los sentinelas. La visión se mantiene. En todo el tiempo. O sea. Lo único que necesitan los equipos. Para poder controlar la visión. Son. Sentinelas de control. Ya no tienen los talismanes. Para poder sacar la visión. Y eso al final. Provoca que haya mucha visión. En el juego temprano. O en los primeros. No sé. 10 minutos. Entre el minuto 10. Y el minuto 20. Hay mucha visión en el mapa. Es muy difícil controlar. La visión del rival. Porque requiere mucho oro. Con los sentinelas de control. Y al final. Sabes en dónde está la jungla. En todo momento. Y te forza a jugar. Mucho más fácil. Si. Es un efecto rebote. De haber quitado visión a la jungla. Le da más visión a la partida. En general. Es interesante ver ese lado del estudio. Que estamos conversando con Rafa. Tras partida. Al igual que. También. Se tendía a pensar. Que debido a los cambios. De ciertos objetos. O a ciertas mecánicas. Íbamos a ver a otro tipo de campeón. Pero no. No ha habido mayor cambio. La verdad. Pocas opciones nuevas han visto. Tal vez en el carnel central. Que si bien. Recibió cambios interesantes. Esos objetos. Pero no. No algo tan crítico. No como el tema. De no tener sentinelas en la jungla. Los jungleros. Y ese fue al final. Que se vio como mayor cantidad de cambios. El tema de la Anivia. Anivia empezaba a brillar. Mucho más que antes. Incluso. Que ya empezaba como a tomar fuerza. Ahora como. Han cambiado ciertos objetos. El tema de la máscara de Aligandria. Que ya no te da penetración. En fin. Hay otros objetos que. Por ejemplo. Ahora. Un objeto núcleo. Que está siendo casi sí o sí. En todos los midlaners. Es el tema. Del bastón de las edades. Entonces campeones que se benefician de eso. Como por ejemplo. Rise. O Anivia. Lo sacan. Sigo ojo con esto. Adentro del carril inferior. Se le venía la emboscada. Pero al final. Era una emboscada. En contra del mismo Kim. Que muy agresivo. Va a intentar robar los rocosos. Y casi le cuesta la vida. Menos mal. Estaba Batmix cerca. Lo devora. Y le salva la vida. Sí. Termina viendo donde estaba Kim. Y lo aprovechan justamente. Para poder. Negar los golems. Termina sacando. Creo que un par de rocosos. Pero aún así. Quedó muy crítico en vida. Lo van a forzar. A que tenga que devolverse a la base. Y eso es tiempo. Que obviamente sabe Dark Horse. De que no van a contar. El equipo de Handels. Con su jungla. Para poder meter presión. Uji también. Termina bastante herido. Luego del intercambio. Que acabamos de ver. En el carril inferior. Pero se mantiene todavía. Mantiene la presión. Junto con Tom. Sí. Se toma su tiempo. Nada crítico por ahora. Si bien hubieron momentos complicados. No se ha muerto nadie. Así que no ha pasado nada. Y ya empezamos a ver el tema. De los sentinelas. Rafa. Ya hay tres sentinelas. En el carril inferior. Y uno de hecho en el inicio de la jungla de Rakil. Porque bueno. Es lo que mencionabas. Principalmente. Todos con sentinelas amarillas. Todos con doble sentinela. Básicamente. Nadie todavía con el lente revelador. No vamos a ver. Lente revelador. Al menos en el juego temprano. Y el que pueda. Saca ese sentinela de la luz. Que ya de por sí. Era bastante sacado antes. Ahora tiene incluso una mayor importancia. Ya que es como casi la única manera. De poder limpiar sentinelas. En el juego temprano. De hecho es tan necesario. Que en algunos casos. Termina hasta. Retrasando el spike de poder. De los campeones. Porque tienen que invertir un poco más de oro. Se agarra esos sentinelas de control. Por ejemplo. El carril central. Y se demora un poco más. Esa itemización perfecta. Cuando agarra el poder del campeón. Y cuando empiezas a forzar. Batacas en equipos. Empiezas a forzar objetivos. También por ejemplo. Ojo en las junglas. Ambos jungleros. Con depredador. Una reforjada. Que les va a dar. Ese extra de velocidad de movimiento. Durante 15 segundos. Y daño adicional. Así que va a estar muy interesante. Un depredador. En escárner. No es para nada raro. Se ve bastante. Y esto. Esto que viene acá. Justamente no. Las vamos a hablar más adelante. Porque se viene la emboscada. Le lanza el Tomahawk. Directo. Se hace toda la boca. Lo ralentiza. Cuidado caseta. Mira. Mira. No tiene nada como correr. El pobre de Guji. Acaba de caer. Teletransportación. Muy agresivo. Los chicos de Havnet. Van a frenar en seco. Está emboscada. Le sale el tiro por la culata. Rafa. Acaban de caer dos. Se viene el tercero. A ver. Por muy poco se logra salvar. Pero ya son dos asesinatos. Para las fuerzas de Havnet. Sí. La aprovecha muy bien. Alcanza. Entró mal. También Guji. No logra conectar el control. En contra de Badmilk. Se mantienen muy con venta fría. Los jugadores de Havnet. Enfocándose siempre en Guji. No tenía destello. Lo sabían perfectamente. Porque se lo habían forzado. Hace un par de minutos atrás. Así que. Lograron asegurar el objetivo fácilmente. Y luego con la teletransportación. De Lucas Negro al carro inferior. Terminan sentenciando. A los jugadores de Dark Horse. En la parte superior. Hazard tenía teletransportación. Pero se decidió quedar en la línea. Sí. Se termina quedando entonces. Y bueno. Ahí está el resultado. De que se haya quedado en parte. Ahora no sé. Qué tanto hubieran fluido. Su teletransportación. Porque ya habían ganado el intercambio. Estaba muy herido Tomnan. Y era. Correr. Correr a morir. Simplemente. Y de hecho. Bueno. Lo intentó. Y no termina salvándose. Muy buena la respuesta de Havnet. Sobre todo. Caseta. Que a pesar de que le dieron focus a él. De que no le te quedaba mucho maná. Sabía de que podía ganar el intercambio. Incluso si se paraba. Recibir un poco de daño. Dio un buen focus. Y bueno. Guji cayó. El tema es que ahora. Dark Horse. Hazard principalmente. Que no utilizó la teletransportación. Tiene esa ventaja. Para intentar forzar algo. Y poder remediar un poco. El marcador al menos de asesinatos. O por lo menos el de oro. Que ya. Tiene un cada de oro en ventaja. El equipo de Havnet. Así que vamos a ver. Si es que puede aprovechar esta ventaja de teletransportación. Si no. Obviamente. No se ve pagado. El hecho de que no haya llegado. Por lo menos a meter presión. Por último. Incluso que hubiera cancelado a la teletransportación. Simplemente. Para que los jugadores de Havnet. No pudieran lanzarse tan agresivos. En contra de Tomdann. Y en contra de Rackle. Ahí está entonces. La presión en el carril inferior. Fue brutal. Con teletransportaciones y todo. En el carril central. Bueno. Venía Kim. Por si acaso. Estaba cerca de Rackle. Así que había que mantenerlo controlado. La pregunta. Rafa. La pregunta del millón. Será. ¿Cuánto tiempo va a pasar. Antes de que salga el primer estandarte? Vamos a ver. Me recuerda a los tiempos. En donde recién había aparecido. El portal ZZRot. Cierto. Que en un principio. En un principio. Como que no. Uno veía el objeto. Y decía. La verdad. Se ve útil. Pero no es nada crítico. Sí. Cuando es uno solo. Pero cuando veías tres o cuatro. En un equipo. Era una cosa grosera. Además. Hay que entender que antes. Tenía menor enfriamiento. Además. Resistía más. De hecho. Resistía. Tenía una barra de vida completa. Es decir. Ahora muere por cantidad de golpes. Que le des. Como si fuera una sentinela. Bueno. Pero. Antiguamente tenía una barra de vida. Entonces era difícil de destruir. En fin. Era un. Era un tema. El. El. El sistema del. Del portal ZZRot. Aparte el hecho de que te diera. Resistencia mixta. Porque te da armadura. Y también. Resistencia mágica. Así que. Básicamente lo armabas. En contra de cualquier cosa. Porque siempre iba a tener. Siempre iba a tener. Siempre. Iba a influir. Claro. Sí. En fin. Era un tema. Había todo. Una dinámica. Con este. Del portal ZZRot. Y luego fue nerfeado. Y desapareció. Lo clásico. ¿No? De hecho. No me sorprendería. Si es que le hacen algún tipo de retoque. Al. Al. Estandarte de Masiano. Porque ya se está empezando a ver. Como los jugadores de inmediato. Ver la oportunidad. Y empiezan a abusar. Al instante. De un objeto. Lo vimos en la partida. Pasado. Antepasada. ¿No? La de Revir. En donde habían. Tres estandartes. De demasiado en un equipo. Y dos en el otro. O sea. Brutal. Y como lo mencionaba. En la fase de selección y bloqueadas de campeones. La bonificación de Varón. Está teniendo una importancia crítica. Para el desarrollo de la partida. Atento al carril superior. Sí. Viene de inmediato. Con todo el castigo. Le van a dar. Y no consejos al pobre Lucas Negro. Caía en la trampa. Racky. Le entró con todo. Y nada que hacer. Se iguala un poco el marcador. Al menos Dark Horse. Se logra asegurar un asesinato. Mientras que eso se aprovecha el instante. Aquí Mesto. Y va directo al dragón. Sí. Intercambio de asesinato por dragón. Vamos a ver. Si es que los jugadores de Dark Horse. Pueden concretar la torreta. Que por ahí podría valer un poco más el intercambio. Pero está con el 100%. Así que probablemente no alcancen. Aparte hay teletransportación en Gambait. En caso de que lo quieran forzar. Como para defender la torreta. Sí o sí. Bueno. Se llevan un dragón los jugadores de Haffnet. Algo que ha sido un tema destacar. En Haffnet en sí. Que ha sido el equipo que generalmente. Había asegurado mayor cantidad de dragones. Tenía un promedio de tres. Ahora ha bajado un poco. Ya que. Bueno. Le ha salido un poco de competencia. Le han frenado alguna vez las partidas. Y les quitan los dragones. Ha bajado a 2,2. Todavía no ha bajado a 2 siquiera. Están ahí. Saben que ese es un tema importante. Hay que mantenerlo controlado. Y bueno. Kim ha hecho un buen trabajo en ese sentido. De hecho recién lo vimos. Si bien moría Lucas Negro. Aprovechaban y sacaban un dragón. Sí. Aparte un dragón de las montañas. Que obviamente le viene muy bien. Para meter la presión. Para asegurar más dragones. Para asegurar la bonificación de varón también. Que como le estaba diciendo justo. En la embajada del carril superior. Ahora tiene una importancia crítica. La primera bonificación de varón. Incluso tal vez más que la segunda. Con el tema de la versión 8.4. Principalmente porque. Con los estandartes. Puedes abrir fácilmente. Hasta un inhibidor incluso. Si es que el equipo rival. Obviamente no te detiene. Si es que no encuentra la forma. O si es que simplemente no tiene la composición. Para defender esas cosas. Sí. No. De hecho. Cuando por ejemplo. En el carril superior. Tú eres alguien que se puede armar en el estandarte. No sé. Por ejemplo. Sion. Y al otro lado te va un personaje que fuese AP. Créeme. La vas a sufrir completamente. O sea. Si te va. Vamos a decir algo. Cualquier campeón. Un Swain. Por ejemplo. Sion en contra de Swain. Va a ser muy difícil para Swain. Limpiar la línea rápido. Primero. Porque de por sí. El juego temprano. Tiene dificultad para limpiarla. Y segundo. Porque como el estandarte hace inmunidad. Al daño mágico. Es muy difícil. O sea. Lo tienes que terminar matando golpes básicos. Abusa bastante de eso. Le golpea muy fuerte a la torre. En fin. Sí. También de hecho. La partida anterior que vimos. Club utilizando a Sion en el carril central. Cuando utilizaba el estandarte. Lo aprovechaba muy bien. Para aprovechar la presión de la línea. Es decir. Con eso. Obviamente. Sabía. De que el carrilero central. Se iba a tener que mantener. En la torreta. Para poder defenderla. Para intentar matar. El. 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 El subito cañón. Con el estandarte. Por mucho tiempo. Y eso le daba. Muchos segundos. Para poder rotar libremente. Al carril inferior. Al carril superior. A donde sea. Incluso. Para poder asegurar objetivos. Así que no solamente sirve. Como para simplemente. Destruir torretas. O presionar. Cuando ya tienes la bonificación de varón. También te puede servir antes. Para poder mantener la presión en una línea. Sí. Pero bueno. De todas maneras. Hemos hablado bastante del estandarte. Y todavía no saquen ninguno. No voy a hacer cosas. Que a lo mejor no saquen. No vemos ninguno. Ni uno solo en esta partida. Pero bueno. Por el momento. Las cosas se ven. Algo calmadas. Vemos a Haffnet. Que se está moviendo a poco. Ojo que ya está nivel 8. Debería empezar a entrar fuerte en las líneas. Para llevarse algún asesinato. Tiene Estello. Tiene Definitiva. A ver si encuentra mal parado. Uji. Ahí podría tomarlo. Uy. No. Se arrepiente. No había nadie cerca. En realidad. Estaba muy lejos Gambai. Todavía como para justificar la Definitiva. Y luego combinar daño. Así que no pasa nada. Aparte. Ojo también. Y ya terminando más o menos con el tema del estandarte. Es muy importante el tema del. Des. ¿Cómo se llama? El objeto. El de. El desintegrador. Sí. Porque no sé cuál te refieres. El de. El que asesina súbditos. Desintegrador. ¿El desintegrador? ¿Estás seguro? No sé por qué no lo sé nada. Pero bueno. Muy importante también para poder tener la presión. No solamente cuando. En el juego tardía. Cuando tienes el varón. Sino que también para el tema que estaba mencionando. Cuando te presionan con el estandarte. Puedes eliminar el súbdito de inmediato. Así que hay campeones que tal vez antes no se lo sacaban. O líneas en general. Que antes no se lo sacaban. Y ahora lo necesitan incluso más que antes. Porque antes también se armaba. Pero ahora te permite controlar mucho mejor ese tipo de presión tan fuerte. Vamos a ver qué pasa. A ver si es que a lo mejor una batalla por el heraldo. Motiva un poco más de acción. Es la tónica de las partidas en este tema. Ojalá. A ver si lo cambian pronto. Porque la verdad Rafa no vamos a ver acción hasta minuto 20 mínimo. Y así van a ser en todas las partidas lo más seguro. Porque es el tema de los sentinelas. Visión siempre ha sido la clave. Pero ahora como ha cambiado un poco el tema de los sentinelas en la jungla. El talismán revelador no aplica tan bien. De hecho no lo tienen. Aún no lo tiene. De hecho no lo tiene nadie aún. Solo uno. Solo uno. Mentira. Ahí lo tiene solo uno. Que es Sonata. Entonces está difícil. Está complicado el tema. No pueden entrar fácil. Siempre están cubiertas las entradas. A menos que tenga destello. Hay poca probabilidad. Y a forzar batallas en equipos nomás. Pasa al tema del dragón. Al tema del heraldo. Al tema del varón. Y aquí por ejemplo acaban de ver a Raquil en la zona del heraldo. Comienza a moverse. Eso sí. El resto de Dark Horse. Rota Hazard desde la parte superior. Y también se movía Halfnett. Pero parece que no lo van a querer pelear. Simplemente va a presionar el carril central Gamba. Creo que era desmaterializador. Yo estaba pensando en desfibrilador. En descuartizador de súbditos incluso. Y no se me venía el nombre. No, no. Pero era ese desmaterializador. ¿Viste? No era el... Desinteralizador. Es casi lo mismo. Bueno, sí. El descuartizador también es casi lo mismo. Uy, igualísimo. Igualísimo. Pero bueno. 14 minutos de partida. 2-1 el marcador. Por ahora las cosas están bastante calmadas. Aunque ojo. Halfnett, Badmilk y Cassetta han estado intentando en todos momentos sorprender a Tomlin y Bujía. Como que se meten en el arbusto de repente. Sorpresivamente aparecen. De hecho, el doble asesinato que ocurrió en el carril inferior partió con una jugada así. 2-1 el marcador entonces. Y estamos entrando prácticamente al minuto 15 de la partida. Y una pequeña ventaja. Un poco más de un K. A favor de la escuadra de Halfnett en estos momentos. Principalmente por el asesinato que tienen a su favor luego de esa presión en el carril inferior. Donde llegaban con la teletransportación incluso de Lucas Negro. Y terminaban llevándose el carril inferior de los jugadores de Dark Horse. Vamos a ver cómo sigue respondiendo Dark Horse. Ya le dieron un poco más de ventaja a Hazard en el carril superior con la emboscada. Vamos a ver si ya podemos ver un poco más de rotaciones por parte de la escuadra del caballón. Rotana es el sector del dragón. Es el dragón de las nubes. Dragón elemento viento. Velocidad extra que le viene perfecto en Scanner. Así que vamos a ver si es que lo van a asegurar los chicos de Halfnett. O no se lo van a permitir la escuadra de Dark Horse. Carril inferior. Ojo. Veíamos que Tombran terminaba gastando, quemando su definitiva. Un poco asustado, ¿no? Porque aparecía Kim con intenciones de destello definitiva. Pero no fue así al final de cuentas. Otro tema también importante ahora que volvemos a ver a Kim utilizando a Scanner. Es que todavía no ha utilizado su definitiva. En esta partida ya llevamos 15 minutos. Y cuidado que ya empiezan a aparecer los fajitas. Ahí está. Ahí está. Cuidado. Definitiva. Empalar queda complicado. En ese momento esa Karma Sonata tiene que usar su destello. Salta el último segundo. Entraba con todo. Wuhi lograba descontrolar algo a Halfnett que proponía una iniciación bastante buena. Pero al final de cuentas se logran desenganchar la gente de Dark Horse. Hay cuatro en el carril inferior. Una torreta muy herida, muy lastimada. Podrían intentar llevársela. Se van a defender Dark Horse. Tienen como limpiar las oleadas de súbditos. Así que se va a mantener por ahora en pie. Está herida de todas maneras. Muy herida en realidad a Sonata. Así que probablemente la fuerza va a tener que devolverse a la base. Y por ahí podría seguir presionando al equipo de Halfnett para intentar destruir esta torreta. Esa es la idea. Esa es la idea. Es lo que está buscando Halfnett en este momento. De hecho están prácticamente todos. Solo Lucas Negro se mantiene en el carril superior. Pero tiene teletransportación. Y bueno, fuerzan el TP. Recuerden que tiene el libro de hechizos abierto. Sonata tiene que llegar a defender el día. Limpiar súbditos. Hacer la prioridad. Uy, quería entrar ahí Kim. No tiene su definitiva. Eso sí. Se lanza nomás así de simple. No tiene definitiva y se lanza igual. Mientras Kaceta anda a Focus correcto. Hace la torreta. Se la terminan llevando. Y ahora se abre la oportunidad. Eso sí, Kim está muy herido. No sé si valga la pena. Sin definitiva, sobre todo, se cancelan los planes. Pero lograron el objetivo. Al final los jugadores de Halfnett se llevan la torreta y aumentan más la diferencia de oro a su favor en esta partida. Se vio pagado ahí justamente el tema del dragón de las montañas que les permitió hacer daño suficiente para asegurar esta torreta sin tener que recurrir a otra aliada de súbditos más. Aparte, también el tema que hablábamos en ese momento de la teletransportación de Hazard, que al final no lo ha utilizado. En todo este momento todavía no lo utiliza. Creo que ni siquiera para volver a la línea. Así que no se ve aprovechado al final el hecho de que no haya ejercido la presión en el carril inferior con la emboscada de Lucas Negri. Primer ulti de Kim en 16 minutos más o menos. 16 minutos y medio de partida. O sea, no ha estado muy presente en las líneas, la verdad. No ha emboscado prácticamente nada. Ha tenido un par de apariciones, pero creo que no le ha sacado suficiente provecho a su empalar. Vamos a ver, vamos a ver si esto mejora, a ver si esto cambia. Está difícil, recuerden, ha cambiado un poco el meta, ha cambiado el tema de cómo, qué tan fácil tienen los junglas para iniciar, etc. Ojo con la presión en el carril superior. Va llegando Tomnan, va llegando Buhi. Uy, pasó de largo. Destello y pasa de largo. Choca directo contra el muro. Se desbanda. La boca, nada que hacer contra el muro. Explotó. Cuidado, atento, Batmille. Complicado estaba, pero tiene esa piel duro y aguanta lo que no está escrito. Cuidado también, porque llegaba Kim ahora sí con su definitiva. Se hace pila a sí mismo, no, cuidado. Ahí está, Navakagurus hace pedazos a la escuadra de Dark Horse. Entraba con todo Lucas Negro en espacio cerrado. La mejor posición posible los hace pedazos a Dark Horse. Termina escapándose tanto Rahel como Sonata, que quedaron críticos en vida. Y ahora es bonificación de Heraldo para Hafner. No hay forma en que lo pueda responder Dark Horse. Muy importante eso sí, la jugada que estaba planeando Dark Horse, que se quedó, como pudimos ver, Hazard en el sector del arbusto en la parte superior, cuando venía la rotación de los tiradores del carril inferior. O sea, apareció Goofy, apareció Thumbnail en la parte superior del mapa y todo Hafner esperaba que Hazard apareciera en el carril inferior para hacer el típico cambio de líneas. Pero lo tomó completamente por sorpresa y casi casi se llevó en el asesinato de caseta que tenía su destello y lo utiliza de buena manera para poder evitar la emboscada. Y luego, bueno, lo que se vio en la pelea, ¿no? Cuando termina llegando los refuerzos de Hafner hasta que termina entrando Lucas Negro con su definitiva con un destello, ojo, muy bien planeado para poder iniciar con el daño de lleno y así termina crítico el equipo de Dark Horse. Sí, está bueno. Una jugada que al final de cuentas termina resultando muy bien para Hafner, particularmente Lucas Negro que se roba todas las miradas porque su entrada no triunfal, lo mencionamos en el cuerpo a cuerpo. Además, utiliza su definitiva desinvocación de Nagagoros a los cinco jugadores. Estaban todos ahí. Salieron los tentáculos por todos lados, Rafa, y eso fue una masacre a favor de Hafner. De hecho, podrían haberse llevado a Sonata y a Raquil y podrían haber asegurado un poco más. A pesar de todo, no murieron muchos. De hecho, creo que murió uno solo, pero quedaron todos en coma. Tal vez se lo hubieran acompañado un poco más o hubiese guardado caseta a la definitiva para ese momento. Imagínate, quedar todos clavados al piso junto con la definitiva de Lucas Negro. Ha sido brutal y hablando de definitivas, lo clavan al piso, no puede escapar. Kim llega a Raudi y Velos por el flanco y nada que hacer. Termina cayendo, Tomnam se queda sin tirador en la parte superior del equipo de Dark Horse. Se viene la presión en contra de la torreta y con Heraldo. Ojo con esto. Podrían terminar estribuyendo dos torretas si es que Dark Horse no la va a defender. Así que rápidamente rota Raquil, rota Sonata también para poder defender al menos la segunda torreta del carlo superior. Ahí está, mete presión entonces los jugadores de Hafner aprovechando la invocación de el Heraldo. Que bueno, y si le tiramos estandarte de más, estandarte de mando al Heraldo, Rafa. Nueva meta. ¿New meta? ¿Qué pasa? Ahí vienen. Y con escuditos, con Ivran lanzándole escudos y todo, que fuera targeteable el Heraldo. Con la definitiva de Tarik. Y que le dé varón también, que el varón también bufea al Heraldo. ¿Qué te parece? O sea, yo creo que si eso pasa, lo lanzas en top y con un solo charge llega el inhibidor. Una cosa así. Atento, esto es la jungla de Dark Horse. Se le complica un poco el panorama. Tiene la definitiva Kim. Puede entrar, sí la tiene. Pero los destellos de inmediato salvan el día. Se reacomodan los jugadores de Dark Horse y evitan la presión. 5-1 entonces. Hafner ahora sí con mucha ventaja. 5K de oro a su favor en estos momentos. Acaban de llevarse la torreta del carrel superior con la bonificación del Heraldo. Y ahora Rotan a llevarse la última torreta que queda en la línea frontal de los jugadores de Dark Horse, que es la torreta del carrel central. Dark Horse sabe perfectamente esto, así que rápidamente Rotan también para poder defenderla. Hay un dragón en juego, eso sí. Es el dragón de las nubes. No tiene tanta prioridad, pero seguramente Hafner lo va a querer asegurar con la ventaja aquí. Y bueno, por el momento, las cosas se están dando bastante a favor de Hafner. Los números lo acompañan bastante, ¿no? Es el tema. Se le complica el panorama a ratos a Dark Horse. Tiene una buena línea frontal. Tiene un Olaf. Tiene a un Sion. Un Olaf que puede llegar a la línea trasera, que puede llegar directo a caseta, que no lo pueden salvar. Pero hay un tema, eso sí. Y es que hay un Cilien. Entonces, incluso, aunque llegase Rackle con su Ragnarok al lado de caseta y tuviese mucho daño, o lo que sea, lo mata, está el tema del cronoviaje, ¿no? Está el tema de Gambite, que puede mantenerlo arriba, que puede darse el tiempo de absorber a Rackle frente a todos los jugadores de Halfnet, matarlo a pesar de que él haya gastado la definitiva del cronoviaje en caseta y volver luego a la pelea. Entonces, es complicado. Es muy difícil decidir por parte de Dark Horse a quién le vamos a dar y cómo vamos a hacer la siguiente batalla en equipo, que es como el punto fuerte que tiene en este momento Halfnet. Exacto, ¿no? Y también, incluso, el tema del Cilien juega otro papel muy importante en la composición, que es darle la velocidad extra al Skarner para poder ir a buscar el objetivo y asegurarlo rápidamente. De hecho, hablando sobre eso mismo, ya hay dos páginas de mercurio en los jugadores de Dark Horse. Uno lo tiene Sonata y el otro lo tiene Uji. Aparece, hablando de objetos, aparece también el libro de hechizos de M.I. en Gambite. Ojo ahí, el osado, osado selección por parte de Gambite. Vamos a ver si le resulta, vamos a ver si le termina de cargar. Porque nunca es fácil, ¿no? Acumular bien esas marquitas que da poco te pueden matar y se complica el tema. Por el momento, las cosas le va bien. Lleva cuatro marcas acumuladas, esperando a ver cómo y cuándo se lleva la quinta. Bonificación azul. A ver si es que se la asegura. Ahí está. Asegurada entonces para Kim. Se la roba el equipo de Halfnet y se queda sin bonificación azul Sonata. Complicado el panorama, Rafa. Ya estamos entrando al juego medio completamente. Minuto 20, 22 de hecho. Y bueno, en números, Rafa, números fríos. ¿Cómo van saliendo las líneas? ¿Qué tan bien le fue a Haffnet? ¿Qué tan bien le fue a Dark Horse, por ejemplo, en el carril inferior? Sí, complicado el carril inferior. En total, van 0-5-0 el carril inferior que ha recibido muchas emboscadas, mucha presión por parte de los jugadores de Halfnet y no le ha salido para nada, para nada bien. De hecho, la semana pasada, cuando jugaron en contra de Isurus, por ejemplo, terminaron sacando un KDA de 16. Sí. Así que bueno, está difícil, ¿no? Porque salen muy mal del carril inferior los jugadores de Dark Horse. Necesitan ese daño extra para poder bajar la línea frontal de Lucas Negro y Kim. Y por el momento las cosas están difíciles, están complicadas. Mira ahí, un intercambio por parte de Gambite. Manda para la casa en el instante a Tomnan. Difícil programa. Ojo, Fajín de Mercurio en Batnil también, ¿eh? Necesita llegar rápido al... Cuidado, un segundillo. Luego Daniel hizo más eso. ¿Qué pasó? Qué buena entrada por parte de Kim. No sé si Kim ocupó el destello perfecto o fue que Tomnan se confía porque estaba muy adelante con poca vida. Sí, tienen que tener mucho ojo con eso. Aparte, tal vez incluso el destello no hubiera sido tan necesario. El destello fue en realidad para poder contestar el posible destello de Tomnan en ese sentido. O sea, que lo atrapara completamente por sorpresa y que Tomnan no utilizara el destello. Pero si es que Tomnan no hubiera tenido destello, lo hubiera alcanzado igual con toda la rapidez que tiene con el SIG. Creador atento en el carril inferior. Llega Raudi Veloz. Kim se impone de inmediato Lucas Negro básicamente para separar, para que no lleguen refuerzos a la torreta y cumplan el objetivo. Ahí está en excelente manera. Bad Milk entonces se terminaba sacando el fajín de Mercurio principalmente para poder devorar a alguien que entre demasiado profundo en las filas de Dark Horse como por ejemplo puede ser Kim y se lo devore y si le meten algún CC se lo limpia y sale corriendo. O sea, es algo que se ha visto bastante en los Tankhams. De hecho, justamente ese es el punto cuando estás jugando en contra de un Tankhams sabes que tienes que iniciarlo a él. Tienes que matarlo o por lo menos controlarlo mucho para poder llegar a hacer daño por ejemplo en contra de caseta y buscar matarlo. Así que el fajín de Mercurio te permite tener esas salvavidas en caso de que por ejemplo inicie Guji y te conecte el levantamiento con la provocación fajín de Mercurio y te come esa caseta y sale en corriente. Sí. Tiene mucha velocidad entonces Kim en esta composición tiene la velocidad extra de Gamba y tiene bueno, su propia armadura cristalina tiene también el Depredador y si es que se llega a decidir armar me imagino, me parece que va por ese lado si se llega a armar la Gloria Justiciera imagina, va a ser un misil va a ser un corredor veloz no lo van a poder parar va a ir pero de cabeza a su objetivo. Exactamente así que probablemente empecemos a ver muchos más fajines de hecho mira, justamente Tom Man que no tenía fajín de Mercurio hasta que lo ultió Kim lo ultió Kim y fue lo primero que hizo sacar fajín de Mercurio y hay tres fajines en la escuadra de Dark Horse no me extrañaría que ya pronto sobre todo el Sion ahora lo termine sacando también Hazard porque va a ser el objetivo por el que va a ir Kim en las siguientes batallas en equipo porque obviamente el Olaf tiene Rack presiona fuerte por el carril central ahora Dark Horse pero ahí están esas bombas de relojería esas bombas de tiempo que terminan frenándola avance a los súbitos y quitan la presión al instante de hecho todas las líneas en este momento están siendo presionadas por parte de Hafner está haciendo un 1-3-1 o estaba más o menos digamos presionando en el carril superior caseta con Bat Milk estaba en el carril inferior obviamente Lucas Negro que ese es otro tema a hablar Rafa mira ya tiene dos objetos terminados está casi terminando el tercero Sion tiene solo dos objetos que tampoco es que le haya ido mal digamos no ha muerto por ejemplo pero le ha logrado sacar una gran ventaja a Lucas Negro ya tiene dos asesinatos entonces Sion no le puede pelear así de siempre ya no lo puede parar de golpe en uno contra uno lo va a perder Sion entonces está difícil porque eso te esfuerza a que el resto del equipo tenga que siempre pelear un 4 contra 4 y estar defensivos a la hora de pelear mira otro tema también aparte del fajín de Mercurio que se tuvo que hacer Sonata en el carril central termina sacando pebetero también y como le fue tan mal al carril inferior Dark Horse no tiene daño en estos momentos atento cuidado en el carril central Kim se le podía complicar un poco pero ese es el tema meter presión nada más jugar con la psicológica jugar meterse en la mente del rival evitar de que se puedan defender ni siquiera es ganar la batalla ni siquiera es matar a algún jugador de los chicos de Dark Horse es simplemente saber de que está la posibilidad de que los inician se van un poco para atrás y a castigar la torreta sigue la presión ya utilizaron el estandarte así que no lo van a tener por un par de minutos más pero probablemente con la vida que tiene va a ser suficiente para llevarse este objetivo por parte de los jugadores de Hafnet queda solamente una torreta fuera de la base de Hafnet que es la torreta del carril superior y en este punto con todo el control que tiene Hafnet de la partida está el varón en la mente de ambos equipos bueno la verdad Hafnet es un equipo que en general se va a aprovechar muy bien cuando tiene la ventaja ha ganado todas las partidas a excepción de solo una en donde tuvo ventaja a eso de los 25 minutos de hecho fue la partida que se jugó en contra de Caliget donde le lograron dar vuelta pero en general de cuantas partidas llevamos 12 partidas de Hafnet hasta la fecha ha ganado podríamos llamarlo si son 12 algo así como un 92% más o menos de las partidas en la cual ha tenido ventaja al minuto 25 ¿será este el caso? yo me decanto que sí vamos a ver vamos a ver si es que se cumple en ese sentido de la estadística sigue la presión por parte de Hafnet por el carril superior quieren destruir la torreta antes de empezar a presionar por la bonificación del varón y mientras tanto Lucas Negro se mantiene en la línea en donde se va a Hazard principalmente para hacer este empuje dividido pero la presión que tiene obviamente Hazard no lo puede defender y al final siempre va a llegar a ejercer presión en contra de una torreta en el carril superior ya hay 4 jugadores de Hafnet esto se pone bueno Rafa ¿dónde está la acción? quiero ver acción ya en este momento al instante ¿dónde están esas batallas? ¿dónde está la Season 2 donde se jugaba con puros asesinos y las partidas duraban 15 minutos? viejos tiempos Rafa viejas glorias se van se retiran los jugadores de Hafnet eso sí no se llevan el objetivo van a devolverse a la base comprar imagino que sobre todo sentinelas de control en estos momentos para poder controlar el sector del varón mira ya vemos 3 de hecho en manos de Kim otro más por parte de caseta etcétera ahora la pregunta es ¿qué tiene que hacer Dark Horse para poder salir de esta situación complicada? imagino que en estos momentos lo único que les queda es buscar forzar una batalla es muy complicado principalmente por el tema del daño que explicaba antes hay muy poco daño a la escuadra de Dark Horse principalmente porque Sonata terminó sacando el pebetero y aparte el fajín de mercurio son dos objetos que no le aportan en tanto el daño o sea aportan un poco en el daño de Tompnam perdón pero no es suficiente no son los objetos de daño de un carrilero central y en el carril inferior recién está yendo por el segundo objeto Tompnam al minuto 30 prácticamente o sea está muy pero muy por detrás de la partida tiene tres objetos terminados a caseta por ejemplo si y el tema de que se queda atrás Tompnam en la partida es crítico porque justamente Sonata está jugando para él se está armando para él entonces si es que no tiene daño va a ser mucho peor hay un tema ¿cuánta diferencia de hora hay hasta ahora? 10K aproximado digamos cerrémoslos en 10K a favor de Hafner y además ¿cuántos fajinas hay en los jugadores de Dark Horse? 3 son 1500 por cada uno 4500 de oro más o sea en realidad son casi 14K de ventaja para Hafner porque la verdad no es daño que se traduzcan esos objetos adentro del sector del barón ¿qué pasó Rasky? pasó corriendo así que bueno hola bueno Chiao y me voy se va simplemente se va bueno ahí está dejamos a Hazard solo que se muera a ver si ahora sí llegan los refuerzos intentar jugar algo tiene el ni a afrontar Hazard está ahí peleando solo nadie va no hay como de hecho es más Gamba y lanzó dos bombas de tiempo y eso fue lo que soñó completamente Dark Horse sí Dark Horse no puede pelear este tipo de situaciones si es que no inician de manera perfecta no tienen chance por el tema del daño que mencionaba antes y ahora sí línea frontal obviamente va a ser una torreta que se va a llevar gratis el equipo de Hafner no hay forma en que la puedan defender y probablemente luego intenten rotar también hacia la bonificación de varón es que ese es el tema yo creo que en este momento Hafner debería hacer esto todo el tiempo rotar alrededor del sector del varón porque saben que tiene una ventaja y no una poca ventaja son más de 10k de oro son muchos objetos de diferencia eso se traduce en objetos al final tres objetos en caseta y hay solo dos de hecho recién terminados en Tombland y ahí van por varón lo van a asegurar a ver sí lo van a sacar no hay forma en que lo pueda responder Dark Horse y mira el carril inferior ojo con el carril inferior hay una liada de subdidos gigante y estandarte demasiado exacto mismo o sea de mando de mando probablemente había uno tal vez ya se fue porque había una liada de subdidos que le estaba pegando hace rato a la torreta y el estandarte de Bad Milk que estaba en enfriamiento así que seguramente esa línea se empujó gracias al estandarte de mando y al final terminó haciendo un poco de daño a la torre bueno casi la mitad de la vida dos estandartes de mando ya en las filas de Halfnet uno en Kim uno en Bad Milk cuatro fajines de Mercurio en Dark Horse partidaza Rafa partidaza buenísima uy el daño está pero que bueno que bueno que está además la cantidad de batallas en equipo es impresionante pero ojo con esto ya se viene una de las presiones que seguramente va a abrir un inhibidor hay dos estandartes de mando que ya están disponibles en estos momentos está la bonificación de varón este es el punto este es el punto en donde la versión brilla vamos a ver vamos a ver que se puede hacer el tema de varón con estandarte de mando es brutal mira esa combinación ahí está empieza a tomar vuelo el súbito montado en el carrito está con el con el estandarte de mando y hablando de que el súbito está montado en el carrito los equipos se montan en el carrito de ese súbito así de simple o sea lo que los jugadores no pueden terminar se encarga mira el súbito que dios mío o sea ese súbito es el jugador de la partida por favor que Suki entreviste a ese súbito porque son los que están ganando las partidas y los jugadores no pueden terminar las partidas no se preocupen porque hoy en el día de hoy los súbitos son los que te ganan la partida así de simple pero mira como baja las terretas y el inhibidor hace mucho mucho daño al súbito y como lo mencioné la bonificación de varón y estandarte y es un inhibidor gratis pero gratis no hay forma en que el equipo rival te pueda defender está complicadísimo está muy difícil es el tema de que además lo hace invulnerable el daño mágico eso es lo que realmente complica muchísimo atento avanza con todo Kim quiere llevarse completamente a sonata le fuerza al destello al instante se pone como línea frontal y no lo pueden bajar no hay quien lo baje no hay daño para bajarlo porque todo lo que tienen los jugadores de Dark Horse es o estandarte de Demaciano o perdón de Demando dale con Demaciano o los fajines de Mercurio entonces te quita mucho daño demasiado daño ¿quién puede pegar en Dark Horse? como si fuera poco su midlaner es un midlaner más de apoyo que además se armó de apoyo full es decir tiene el tema del del pebetero casi como uno de los primeros objetos y el fajín de Mercurio o sea no hay AP realmente en la fila y prácticamente también Raquil tiene objetos de tanque principalmente la agredad justiciera utilidad estandarte también la utilidad y no hay daño por ningún lado para poder defender esto si bueno atento con esto se aburrió se aburrió Raquil va con todo entra y cae la trampa termina cayendo en coma casi no muere pero se está ahí en coma avanza los jugadores de Haffnet aprovecha la oportunidad es su carta de triunfo el daño y además por supuesto ahí el MVP castigando fuerte demoliendo todo el carril inferior estamos hablando de algún jugador de Haffnet no por supuesto que no es ese súbito montado con varón destruye todo por su paso no le importa nada absolutamente nada sigue avanzando y mira de cara a la torreta ese jugador sabe ese minion sabe jugar en focus a los objetivos no le importa nada más y cuéntame Rafa ¿qué tenemos? tenemos GG para Haffnet se lleva la victoria con el MVP del Winion el estandarte de mando termina siendo de las suyas bonificación de varón y la partida se acabó Corsario no había nada más nada más que hacer absolutamente nada más que hacer se tomó su tiempo Haffnet calculó bien hasta qué punto podía llegar no priorizó los estandartes de mando al menos al comienzo pero una vez que sabía que podía asegurar el varón de inmediato va y listo saca un estandarte casi de manera sincronizada si te fijaste porque sacan varón y como un minuto antes del varón veíamos a Badmil que terminaba sacando el estandarte de mando y luego lo acompañó en el instante Kim que probablemente lo terminó haciendo con el oro de la última batalla y así aprovecharon el varón para potenciar los súbitos y ganar la partida es que realmente es como les mencionaba al principio de la partida lo hemos visto ya en las tres partidas del día de hoy la bonificación de varón es lo que gana bueno entre comillas porque la partida pasada no fue nada así pero la bonificación de varón tiene una importancia muy muy grande en el impacto de la partida porque tener la bonificación de varón y un estandarte te abre una línea completa sí golpea muy fuerte la verdad está pegando bastante fuerte ahí como la vida misma nomás se está pegando ese súbido porque bueno ahí estamos viendo una mecánica interesante una mecánica diferente tal vez no tan enfocada a baterías en equipo no tan enfocada a empujes divididos por ejemplo como lo podría haber hecho un Asus pero que se acompaña de como potenciar al máximo el tema del varón y ojo recuerden que estamos en el parche 8.4 y pasado el minuto 40 el varón te da el doble de bonificación te da 41 si no estoy mal de daño físico y 80 de AP más el tema de que ahora los súbidos de rango también son más resistentes al daño mágico entonces se juega todo alrededor de esa bonificación si la logras asegurar ganas el juego acompañado de los estandartes entonces nosotros ya los vamos a dejar con el sector de análisis para que nos cuenten cómo vieron esta partida y sobre todo qué opinan del tema del estandarte ya llevamos tres partidas donde el estandarte y la bonificación de varón son la clave y qué opinan también sobre el tema de que no si el parche se está dando para juego para que las partidas duren poquito tengo mis dudas vamos a ver qué opinan ustedes chicos en el sector de análisis y qué opinan ustedes también en sus casas con el hashtag de vuelta ya después de esta partida y qué tienes que responderle a Corsario y a tantas preguntas cuál de todas por eso mismo partamos las primeras preguntas o sea por lo mínimo claramente fueron el MVP de esta partida y por otro lado o sea uno puede decidir si quiere hacer la partida rápido o corta si uno quiere jugar agresivo debería hacer corta la partida si uno quiere jugar lento pero no diría lento yo creo que el que saca Varon gana la partida el tema es que tal vez los equipos están pensando demasiado porque como mismo lo decía Corsario el equipo estaba 10.000 de oro atrás además había 4 páginas eso vale 1.500 cada uno entonces si lo multiplicás en total estaban 16.000 de oro atrás entonces el Zion además saca estandarte entonces yo creo que hay un problema porque primero tienes que preocuparte a llegar al momento en el que puedas sacar Varon porque si sacas estandarte y estás 16.000 de oro atrás creo que el Varon no está dentro de tus posibilidades bueno pasemos desde ya a ver al MVP antes de ver entrar en detalles de este enfrentamiento porque ya está con Suki y es Lucas Negro a ver qué tiene que mirar al respecto muchas gracias Elmo acá estoy con el MVP sosténelo Lucas por favor muchas gracias no mentira no conseguimos un canon pero estaba ahí estaba ahí bueno no en serio quiero preguntarte un poco sobre el pick de y la hoy tuyo era algo lo tenías practicado lo venías esperando la oportunidad para jugarlo la verdad jugué un game ayer contra un Zion y salí bien y dije bueno lo voy a sacar o sea lo practiqué una vez en realidad y funcionó bien salió a probarlo entonces me alegro entonces que haya funcionado el día de hoy bueno y ahora contame un poco también sobre el pick de Cillian que vimos en manos de Gambit y también era algo que estaban tenían guardado así que lo querían probar sí o sea la verdad es que Cillian es un champion que se le acomoda a nuestro mid laner que es Gambit y nos dijo que si lo voy a sacar y nosotros le dijimos sí y lo jugamos nomás y nos resultó súper bien el pick muy bien entonces sí dime Elmo por favor Julio que he preparado los picks de Halfland bueno sí quería preguntarte por por y la hoy yo sé que tú eres un jugador que entiende o que le gustaba o que bueno juega y la hoy y normalmente uno ve que a y la hoy se le maximiza la E porque puedes pokear mucho más a los campeones que estacan en salud como en el caso de Cillian pero esta partida maximizaste la Q y después la E no sé por qué he seguido eso hay alguna razón tú que eres pro y la hoy yo no sé nada de ese champion sinceramente le maximiza cualquier cosa y bueno al champion le maximiza cualquier cosa claro es que es que yo veo yo veo por ejemplo está bien está bien está bien que sea sincero hay que admitirlo hay que admitirlo yo veo a Kim maximizando la Q con Scar normalmente también es la E y al lugar negro maximizando la Q también entonces no entiendo nada y vengo a preguntar humildemente pero gracias soy un troll ahí pero funcionó al menos Lucas funcionó al menos gracias por existir bueno ahí está entonces la respuesta para Julio muchas gracias Suki también agradecerle también a Lucas Negro por esa entrevista y al Minion obviamente sin ese Minion imagínate que podríamos hacer en esta nueva hay que traer un estandarte para mañana hay que traer un Minion y el estandarte todo juntito y listo porque el Minion solo es el Bromance tenemos a Tools a la a a Gracias por ver el video.